Al final saldrán a la moqueta. Bueno, ahora sí, Jaisa ya respiró un poco y Jaisa acuerda que participó en los campeonatos escolares de La Palma, que quedó primera. No ha ensayado, o sea que hoy va a ser segunda. Primera para mí, da igual. Lo mejor posible porque la una que ya no ha ensayado y no ha besado. Y ahí está, fuera. Y ahí está, fuera. Y ahí está, fuera. Muy bien.